¡Y estamos en este aniversario, Lucho! Este tema va dedicado para Juan Vega en el cielo Solo nos toma la delantera, dice, para empaquetadura Marcesa De parte de Audio15 Y Daniel, esta parronita en mis finalitos Marca el Dr. Pepe Carraco del Perú Saludando a mi compadre Moche Y la Marina de Ocení, aquí están Los Elegantes para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer en el cielo, desde un chocado, aquí en la tierra, a menos y llanos, de tus amigos, de la playa tan alto, de tu familia, yo lloro por ti, hoy te he nacido, no lo hay tristeza, y ya no habrá alegría en tu hogar, solo recuerdo de aquellos años, de una rocola, ella se ha vivido, para la eternidad, y ya no habrá alegría en tu hogar, y ella se ha vivido, para la eternidad. Música Oye Moche, Moche, somos yo feliz, gato chico, marido bingo, marido bingo, marido bingo. Música 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 Ay yo me diré que no sabe que yo así le doy Y que yo vivo en ti de solitario El sufrimiento que no estoy contigo Te canto orgullo, yo estaré contigo El sufrimiento que no estoy contigo Te canto orgullo, yo estaré contigo Quiero tenerte siempre a mi lado Aunque me digas que el amor me fallece Porque sin ti, vivir no podría Regresa aquí, yo me voy a terminar Porque sin ti, vivir no podría Regresa aquí, yo me voy a terminar Porque sin ti, vivir no podría Regresa aquí, yo me voy a terminar Porque sin ti, vivir no podría Regresa aquí, yo me voy a terminar Regresa a mí Regresa a mí